Ahí viene Cabrera para Cámpora, ahí va Matos con hambre de gol, iba Matos con hambre de gol, sigue Cámpora, Matos, habilitado, gol! Gol! Golazo de All Boys, tenía un hambre Matos, no sé si es la hora o qué, Miguel, pero la paró en el pecho, gana All Boys, la clavó, con gol de su goleador, con gol de Matos, uno a cero, sobre Rosario Central y con uno menos. Con los atributos, con las virtudes que le conocemos a Mauro Matos, no muy marquetinero, pero de los delanteros que conoce el oficio como pocos en el fútbol argentino, goleador, pero además delantero integral, aquí recibiendo la pelota, control del pecho, pique, media vuelta y gol, todo perfecto, lo que hizo Mauro Matos a partir de la asistencia de su compañero de fórmula, Javier Cámpora, estaba perfectamente habilitado, golazo de Matos, pegó en el momento indicado, ideal el equipo de Julio Falcioni, que tenía uno menos, que podía llegar a sufrir en este segundo tiempo, pero tiene delanteros que solucionan todo a partir de su instinto, uno de ellos, Mauro Matos. Viene Central, viene Luna, este es el chino, Ferrari que la pide, Ferrari que trepa, Ferrari que va, pero no, el chino decide venir para el otro lado, para Federico Carrizo, hace equilibrio Carrizo, ante la marcación de Grana, sigue Carrizo, viene para Delgado, descarga para Carrizo, le quedó, ahí está, tiró, gol, gol, ¡qué central! Le salió bien a Miguel, jugó todas sus cartas y una de ellas, Carrizo, Carrizo le paga con el empate, uno a uno en Floresta. Todo partió con Carrizo, consiguiendo, con equilibrio, como decía Alejo Rivera, mantener en juego una pelota difícil, complicada, en un lugar, ante doble marca de los jugadores de Old Boys. Después le queda la pelota y define muy bien, cara interna, manejando muy bien el perfil, y convirtiendo un muy buen gol para el empate de Rosario Central. En dos minutos le pasó de todo a la gente de Old Boys, se le fue su figura a Matos, su goleador, y ahora el partido está uno a uno. Gracias por ver el video.